...se lo presentó en la mañana de 20, Ferretería Mediterránea. Gracias a los amigos de Ferretería Mediterránea en la mañana de 20. Gracias por estar y por sumarse con nosotros a la mañana. Ferretería Mediterránea, señoras y señores. Un lugar que tiene todo lo que buscás en la mañana de 20. Marca de excelencia, mejor precio en Ferretería Mediterránea. Te esperamos en Boulevard España, 355, teléfono 4531-329. Buscanos en Facebook, Ferretería Industrial Mediterránea. Muy bien, 7 minutos ya de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Aquí estamos en vivo en esta mañana de día miércoles. Fue una cosa que llamamos mañana de miércoles o mañana de día miércoles. Acá estamos compartiendo esta mañana un tanto gris en la ciudad, pero como siempre con vos que estás del otro lado. Y le tenemos con nosotros, como cada miércoles, para hacer su columna a Pri Urzagasti. Bienvenida, Pri. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Están trabajando excelente en los días y bien concentrados apenas lleguen. Nos pasa una vez al mes esto. Sí, sí. La verdad no lo había visto nunca en todas las veces que vivía así muy concentrados en el trabajo. Nos veíamos, oh, ¿cómo laburo en estos negros? No, una vez al mes y esta semana o cada dos. Ahora estamos un poquito más extendidos. Y por ahí sí hay muy lindos debates que se arman internamente que jamás podrían salir a la luz. Buena cuestión es que son debates internos en donde yo peleo mucho con el productor. ¿Pero sobre qué debaten? No podemos darte información al respecto. Está bien. ¿Cómo estás, Pri? Bien, bien, muy bien. Fría, fría la mañana. Difícil para estar en la calle. Un poco de llovizna. Pero salimos con Daisy, que no dijiste recién, es la única camarógrafa mujer de la ciudad, que está trabajando en las calles. ¿Es la única? La única. Bueno, Cari acá también dice que lo fue. Pero que está trabajando actualmente en las calles. Y que la dejaste de lado. Y que está tomando como, oh, metida. No, eso es mentira, eso es mentira. Yo sé que eso es mentira. Lo estás diciendo vos, Carina no lo está diciendo. La gente sabe, hace ya seis años estamos. Hablo. Mi credibilidad habla por sí sola, chicos. ¿Cómo? Cari, ¿hay directora de TV en vivo en Villa María? No, no, no hay. Yo no tengo ni idea. Es Carina, eh. La única es Carina. Sí, sí, sí. Yo no tengo ni idea. Y creo que... Y creo que... Pero actualmente no, no hay. También, peladito bonito como periodista, no creo que haya un magazine del interior tampoco. No, como verás, tenemos todo lo único nosotros, así. Seríamos como una especie en extinción. Una cosa así, prima o menos. Sí, la verdad que nos distinguimos por lo menos. ¿Qué vamos a charlar hoy, Prim? Hoy vamos a estar hablando, Leo, de lo que fue un poco el escándalo, un poco la movida en los medios. Habrás visto la semana pasada con Wanda Nara, Jimena Barón, Mujeres Reales, un poco de eso que se estuvo moviendo en los medios de comunicación a nivel nacional. Antes de que me olvide, ayer vinieron tus productores. Sí. Quiero decir, yo no vi un mango por esa nota, me parece que Piri está haciendo todos los trabajos por abajo. Pero digo, nos pasaron, nos bajaron la línea, Leo. Viene a hacerte los productores de Piri. Y te vimos en tu rol de actriz. Sí, también me gusta la actuación. Me dedico también un poco. Me estoy empezando como a dedicar fuera de los horarios que puedo actuar. Me gusta, hace bastante. ¿Cómo era el nombre del cortometraje? Resiliencia. Resiliencia. ¿Está bien dicho? Sí, sí, así. Ahí está. Ayer nos visitaron también, estuvimos informando por la búsqueda de fondo. ¿Cómo se siente? Mirá, ahí estábamos viendo, aparte en todos los flyers. Las fiches, sí, el flyer de la película. Digamos, hay que ponerse el personaje, ¿no? Sí. Yo fui actor, pero de comedia. Comedia, sí. No, 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 el otro. Comedia musical. Hice... ¿Cómo comedia musical? ¿Sabés cantar? Sí, hice de Mi Ringo, el Gato Express. ¿Nadie vio Cats, chicos? Pero ¿sabés cantar? ¿Sabés cantar? Sí, es Mi Ringo, el Gato Express. ¿Pero qué edad tenías? El Gato del... Hace poquito. Como verás, me da la cara. No, era Quijotada. Un grupo se separó y formó en su momento Mascarada en Villanueva. Yo incursiono todo en Villanueva. Era claro, la versión de Villanueva de Quijotada. Y me tocaba Mi Ringo. Ya podía mostrar, Pris, con eso. Pero, digamos, esto es más heavy en el sentido de que uno tiene que interpretar de una u otra manera algún estilo, algún rol. En este caso, la trama que nos contaba, una trama muy actual también, digamos, hay que ponerse un poco en foco de eso, ¿no? Sí, es un poco trabajar y buscar historias. Y más cuando algo que vos tenés que interpretar no te pasó o no te sucedió, es mucho más complicado. Cuando uno interpreta desde la propia experiencia, es más fácil. Porque vos ya sabés lo que siente una persona que pasó por algo o que siente algo. En cambio, en este caso, interpreto algo que a mí nunca me sucedió. Es buscar entrevistas de personas que le había pasado. Empezar a trabajar en el personaje. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Bueno, lo vas armando con técnicas que aprendí en teatro, pero la actuación para cine es totalmente diferente a la actuación de teatro. Ellos me dijeron que estaban muy contentos con tu performance. Les había gustado mucho. Si bien lo que se vio es un adelanto, la parte completa del cortometraje quedó muy bueno. Nosotros aquí mostramos un teaser. El tipo, ¿cómo lo maneja? Tenés el lenguaje, Leo, pero... No, yo escuché que dijeron teaser cinco veces y bueno, si hablamos de eso hay que nombrarlo de nuevo. Un teaser, se escribe como suena, teaser. Sí, sería un adelanto, yo lo uso en español, un adelanto pequeño, una muestra del corto. Pero bueno, no es la primera vez que actúo, pero sí, este es uno de los cortos. ¿Actuaste anteriormente? Sí, hice varios cortos, pero uno de los más importantes que actué fue un medio metraje que se hizo para los 150 años de Villa María. No está disponible en las redes, lo han exhibido acá varias veces. Un proyecto de la universidad, de la municipalidad que hicieron, financiaron y donde actué de aborígenes, o sea, de un pueblo originario de los Comechingones de acá de Córdoba y después actuaba de mí misma en la actualidad, mostrando todo el paso. Hicieron un recorrido por toda la historia de la ciudad, un proyecto muy bueno. Mira, ¿esto fue para? Para la universidad y la municipalidad. ¿150 aniversarios? 150 años de Villa María. ¿Cuánto ha sido por esto? ¿Poquito, no? El año pasado, sí, sí. Se estrenó en septiembre, sí. Muy bien, digamos, y te querés seguir abocando esto. Me gusta, me gusta la actuación. No sé si me dedicaría, para dedicarte a la actuación, pienso que a veces tenés que irte a otros lugares más, como Buenos Aires, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta actuar. Acá me pasan, Villa María Filma me parece que puede estar, este material, secreto tuyo. Sí, sí, puede ser, puede ser que lo vayan a exhibir. Ya lo han exhibido dos veces acá. Vamos, a ver, ustedes me recordarán, chicos, en la producción, ¿alguna vez Villa María pasó de, nunca se generó una novela de 13 capítulos, 15, imposible pensar eso? Sí. ¿Una serie, Villa María? ¿Para sitio web? Miel y Limón. Miel y Limón fue una, o Limón y Miel. Pero digamos, capítulo de 3 minutos, 15 capítulos de 3 minutos, digamos, para web, pero para tele no ha pasado, no, no ha pasado. Bueno, podemos proyectar y trascender un poco la barrera a futuro y armar una, ¿cómo se llama? ¿Tira? ¿Serie? Un unitario, ¿eh? A mí me gustaría participar. ¿La como todos nosotros? A Martín no, a mí me gustaría participar. No, Martín podría estar, tiene carisma, yo le veo un toque de actor. Pero de cómico, yo lo veo más del lado del humor, no lo veo dramático. O una cámara para que vean qué pasa en los cortes. Porque vamos a pensar, es más, vamos a invitar a gente del público que está de otro lado, que participen dos, tres televidentes, que se sumen al proyecto. Y bueno, después iremos por todos los canales a buscar fondos, chicos, ¿eh? Se hacen todo lo mismo. Pri, vamos a charlar de lo que nos compete. Así es, el tema de hoy, como te decía... ¿Has pegado a algún noviago esta semana o no? Yo no estoy buscando novio, Leo. No estoy buscando... No, 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 no. Decíle a... ¿Cuál es mi cámara? Esa cámara, esa cámara. No estoy buscando novio. Bueno, si aparece, le voy a decir que no lo estás buscando. ¿Qué? Si aparece, le voy a decir, no, disculpa, Flaco, no estoy buscando. No, no, no lo estoy buscando. Puede ser que aparezca, pero no estoy buscando. No estoy en la búsqueda de un novio actualmente. No es que estoy ahí como pensando en eso, ocupándome de eso. Yo tengo amigos que me preguntan por vos. Está bien. Pásame después el... No, y si no estás buscando, ¿cómo te voy a pasar? Claro, no se puede. Pero para verlos, para verlos. ¿Cómo para verlos? No estás buscando, pero querés verlo. No te entiendo, Pri. Pero no todo es novio en la vida, chicos. No, pero por ejemplo, mi última novio fue la 19. Oh, es un montón. Tengo 25 y por hoy. No he necesitado... No, es que he necesitado. Novia. No se ha dado. No se dio, no se dio. Soy muy malo. ¿Pero estás buscando novia? No. No. Pero ¿sabes qué me pasa, Pri? Que a la gente del otro lado estemos muy sensibles. Ojo. Hay que tener cuidado con lo que decimos porque es un tema que pasa en lo cotidiano. Yo conozco a gente que a veces se separan y al mes, pac, pega onda. Sí, 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 está bien. Cada uno... Y a mí mi hermana me dijo, no, yo estaba medio mal en su momento cuando nos peleábamos, terminamos bien dentro de todo, hoy por hoy nos seguimos hablando, hay una buena relación. No, 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 no cortamos mal y mucho menos. Tranquilo, Leo, dice, la muerte a la vuelta de la esquina. Y yo digo, oh, pero mirá que pasó el tiempo. ¿Viste cien vueltas y no apareció? No, no, no es que uno lo busca. Pero digamos, cuando quiero, por ejemplo, le digo, che, mirá que linda chica, digo. Por ejemplo, me pasa esto. Esto es posta. Mirá que linda chica. Digo, che, qué lindo, le voy a ir a tomar algo. ¿Algo pasa en esa semana próxima? Por ejemplo, la gente que es muy recurrente en mí, vuelo con el novio. Bien. Vuelo con el novio. Me pasó hace poquito. Y voy a Córdoba a visitarla, todo. Insta moment, amor mío. No la entiendo más, digo yo. Entonces, digamos, como que en el amor serio. Bueno, ayudás a la gente a regresar con el amor de su vida. Digamos, es tu tarea en la vida. Digamos, claro, estoy de paso, digamos. ¿No te pasó alguna vez? No, la verdad, no, no. No me pasó. Hace mucho que no me... Me surge una, como un, decir, aunque es un intento de ponerme de novia. No, no me pasó. Pero, digamos, estás enamorado, ¿no? Sí, sí, claro que me he enamorado. Hace muchos años. Ahora, últimamente no. En los últimos tres años, no. No te pasa... Y la gente está del otro lado. A mí no me pasa, porque no me dicen mucho, estás chateando todo el día con una chica. Viceversa, ¿no? No. ¿No chateás con un chico? A mí me ha pasado medio que en el canal, chicos. Yo estaba haciendo tele, estaba chateando. Sí, gorda, buen día. No, qué lindo. Me encantó. Vamos en vivo, Leo, dale. Y sí, cuando me respondía. Estamos en vivo. Pero ahora ya no. Como que me manda mensaje en la ocho, en Villa Nueva. Vamos, estoy curtiendo esa onda. ¿Vos, Pri? No, no tengo nada, ningún chat especial con alguien. ¿Y te pasó una vez que fuiste a hacer una nota y te enamoraste de algún chico? Sí. ¿De quién? Sí, sí. Y mirá, César está diciendo que sí. Ah, mirá como viene la tecla, sin conocer. Pero es un enamoramiento fugaz que dura lo que dura la nota. Yo me enamoro fugazmente, te digo. Dura lo que dura la nota, no es más que eso. ¿De quién, Che? No, no. ¿Eh? ¿De quién? No, no te puedo decir de quién. ¿Cómo te voy a decir de quién? A ver, decíme los los dos. No, no te puedo decir. No, vos no lo conocés. No conocés. Algunos lo conocen. Me he enamorado varias veces haciendo notas. Pero dura ese tiempo, los tres minutos de las preguntas. El dato que me iba de la patronal, digamos, que tiene cargo alto. No, no, no. ¿No? No, no. Está cruzada la información, me parece. Ah, sí. Ahora es retojo. No, no, basta. No tiremos ese dato. No, esa no soy yo. Yo me enamoré una vez en la iglesia, por ejemplo. ¿Eh? En la iglesia me enamoré. ¿En la iglesia? Cantando las canciones. La vi. Estaba ahí. Después le dije a mi mamá, le digo, mami. Era una fiel. Yo antes voy, como que digo, ficho algo. ¿No te pasa a vos? A la gente, ¿no le pasa? Cuando estás soltero, ojo, ¿no? Cuando estás bien enamorado, no, me parece que no corresponde. Yo cuando estoy enamorado, eso tengo yo. Enamorado, fiel. Qué bueno. En serio te digo. Es más, soy, voy a decir una palabra que la primera vez que lo hice en cinco años. Y pido disculpas. Soy como muy cagón para mandármela, digamos. Ajá, para tirarte la pileta. No, no, porque se va a descubrir. No, no, no. No, si ya estoy con mi novia para hacer algo así de amante. Muy, no, no, no. Como, no, me ve, no, no. Así que yo, si me pongo novia o Pri, voy full time. Soy fiel porque sí, soy un poquito cagón. Pero no porque, digamos, la tentación siempre está hoy por hoy, Pri. Este es un tema para que lo charlemos. Sí, por supuesto, es muy importante. Hoy por hoy la tentación está muy, así como acá, latente. Pero, digamos, yo apuesto a la gente que es fiel. A mí me gusta la gente que sea fiel. Y viceversa, ¿no? Y después, si en mi caso, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo soy novio de Daisy. Sí. No, 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 al revés, perdón, perdón, perdón. Daisy, la cámara nuestra que les he hecho algo en vivo, es novia de Martín. Sí. Pero Daisy me da bola a mí. Ajá. Martín no debe, ¿por qué enojarse conmigo? ¿Por qué? No, no, no. Pero Daisy puede decir, che, Leo, mirá, me gustás, pero vos tenés que decirle que no porque Martín es tu amigo. No, Martín no es bien, no lo conozco yo a Martín. Y pegué onda con Daisy, pero son novios ellos. ¿Por qué Martín se anocó conmigo? Sí, no, está bien, está bien. Si al fin y al cabo, la onda la pegué yo con su novia, en todo caso. En todo caso, que se enoje, mirá, che, gordo. Sí, está bien, está bien, claro. Todo bien, pero metiste los cuernos, no va que hagamos esto y ahí vamos. Porque podría haber sido con Martín o con cualquier otro, digamos, es cuestión de ella. ¿Cómo? Que podría haber sido con Martín o con cualquier otra persona porque lo que quería ella era meterte los cuernos, básicamente. Sí, ponele. Como que hay que hablarlo este tema. Vamos a pasar a lo que nos compete, pero digamos, no lo dejemos de lado porque es un tema muy vigente. Hoy por hoy la infidelidad, las cuestiones que pasan. Hoy por hoy todo ha cambiado, vos le mandás un corazón y ya hay problemas, viste, todo un tema. Aparte ya hoy por hoy todos los tiempos cambiaron. Yo tengo amigos que dicen que vos tenés, si le ponés un corazón a me gusta a una chica. Sí, me encanta. No, en Instagram, viste, porque el Instagram te delata, yo no lo veo nunca. Vos le ponés corazón a una foto, inmediatamente me dicen, yo voy y le pongo 10 cosas más, cosas que si vas a hacer esa foto. Mirá vos. Cuestiones que uno, a ver, los piratas la saben. Yo que no curto esa onda no tengo ni idea, ¿me entendés lo que te digo? ¿Y tu experiencia, lo que estás contando, va a ser de qué, digamos, de experiencia de otros? No, es que yo me he puesto en el rol de amante a veces. ¿Cómo? Me he puesto en el rol de amante. Yo en la tele entrego todo, Pri, no te voy a decir, no. Está bien, no, está perfecto. No me callo. Está perfecto, está perfecto. Bueno, ¿fiste amante alguna vez? Sí, 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 he sido. Soy la mía, Pri, me traje, eh. Sí, he sido, he sido, pero nunca me he metido ya con hombres casados, por ejemplo. No, noviado. Ese es mi límite, mi límite. Noviado, no, noviado. Depende de cada uno, pero sí he tenido mi momento de estar con chicos que tenían novia. Después ya en este momento ya no lo hago más. Te noto más abocada a la actuación. ¿Por qué? No, está bien. A la radio, a la tele. Sí, al trabajo, pero no significa que... A mí no me hace falta enamorarme para entablar una relación con alguien. Próxima semana, y abrimos el tema de hoy. Próxima semana, vamos a hablar de la... Si hay otro tema, lo postergamos, pero cuando tengamos un tiempo de la infidelidad, y vamos a poner algunos ejemplos copados, nacionales, internacionales, locales, si te animás. Yo no sé, pero a lo mejor ustedes que están mal en las calles deben saber. No, locales no se puede, Leo. ¿Cómo vas a poner locales? ¿Buchonear a la gente? Bueno, bueno. Entonces, nacionales e internacionales. Cuestiones infieles. Quien fue por ahí un tanto, no sé si es infiel, pero armó un revuelo en su momento, fue Guandana Ara y Cagardi y todo eso. Para mí, el escándalo más grande a nivel nacional en cuanto a infidelidad, que lo vamos a traer al ejemplo, fue Juanita Viale besándose con Martín Lustó embarazada. ¿Te acordás? Sí. Ese fue, para mí, la infidelidad del siglo en la Argentina. ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. Porque era muy choqueante pensarla a ella, embarazada de otro, besándose con su amante. Para mí fue esa como una de las más fuertes. Pero bueno, las podemos charlar. Y ella andaba con Valenzuela. Gonzalo Valenzuela, sí, sí. Claro, claro, exactamente. Yo voy a defender a Mauro Icardi. No, no, pero pará. ¿Puedo defender a Mauro Icardi? Chicos, no puede meterse Martín en medio del bloque. Por favor, Martín. Yo quiero defender a Mauro Icardi. No, pida permiso la próxima vez para hablar Martín. Estamos en medio de un segmento serio. Por favor, chicos, alguien que haga algo. No tengo voy voto como conductor en este programa. Disculpá, Pri, por este sabroso. No, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Vamos a volver a retomar. La gente alto alegre, ¿qué se piensa? Escúchame, Pri. Hablando de Wanda Nara, ¿no fue heavy eso? De hecho está la icardeada impuesta. Sigue, sigue, quedó el término. El verbo, icardear. Yo lo que tengo entendido es que ellos ya no eran amigos. Que ellos eran conocidos del fútbol, no eran amigos realmente y que ya había terminado ella su relación con Maxi López cuando estuvo con Icardi. Yo tengo entendido eso. Yo igual estoy del lado de Wanda. Puede hablar, Martín. Eso iba a decir yo cuando Robanti me censuró. Yo tengo entendido que es así. La relación terminó y después comenzó la relación de Mauro Icardi con Wanda Nara. Así que me parece que no hay nada ilegal allí. Wanda dijo, sí, él se enamoró de mí, apenas me conoció. Pero él esperó cuando terminó la relación, ahí él recién fue. Por eso, y no eran realmente amigos. Sí eran argentinos que estaban en otro país y se juntaban. Te voy a contar algo, Pri. Yo estoy con Wanda a full, o sea, no me importa. Te voy a contar algo. Yo igual la defiendo. En primera persona. Yo tenía una novia. Una pregunta, primero. ¿Vos con todos los invitados o columnistas hablas así de tu...? ¿O es como que conmigo? Todos. Hasta con Martín Gil. Con todo. Natalia Berala, que no quiere venir porque sabe que se vienen cinco preguntas heavy de estas. Pero ya va a venir. Yo creo, Pri, que siempre hay algo que ya comenzó en algún momento. Que no se haya dado por una cuestión de respeto, por ejemplo, puede ser. Por ejemplo. Después te voy a contar yo una, no puedo darle al aire. Pero digo, está bien, y Cardi, y ¿cómo se llama? Y Wanda Nara, está bien, entablecieron luego y se peleó un tiempo después. Pero para entablecer, y para que haya algo, algo empezó en algún momento. ¿Me entiendes? Si no, che, se peleó. Ah, bueno, vení, Wanda. Ah, qué lindo, Wanda. Para mí algo, Pri. Pero él, tal vez, a ella ya le gustaba a él desde un principio, Leo. Pero, tal vez, él dijo, qué buena mujer, mirá cómo cuida a sus hijos. Eso siempre cuenta Wanda, que él se enamoró de cómo ella era como madre. Dice, mirá cómo cuida a sus hijos. Yo quisiera alguna vez ser padre, qué buena mujer. Y él dijo, bueno, pero no podía porque estaba casada. Y después, cuando se peleó, dijo, esta es la mía. Bueno, pero ahí está dando la razón de que algo... Sí, bueno, pero uno no tiene la culpa de quién se enamora. No, no, claro. Él se enamoró de ella y, bueno, ella estaba casada, pero... No, 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 yo no tengo nada. Hasta lo que yo sé, no se interpuso él en esa relación. La vida es corta, Pri. Yo no tengo nada en ese sentido, pero sí, algo en un momento... Cuando vos te enganchás con una persona, vos te das cuenta que en algún momento, a la larga, empezó algo y se va a cruzar. Si no, mirá el hilo rojo. Vamos a hablar de Wanda Nara ahora, que también trajo polémica. Siempre trae polémica Wanda Nara. Ya que estamos, sí, volvemos al tema, Leo. Wanda Nara, que se formó este escándalo porque, en realidad, un fotógrafo la tomó a ella en la playa con su marido. No se sabe, ella dice que fueron retocadas a propósito las fotos para mostrarla con un poco de celulitis, con unos kilos de más. Esa es una de las fotos, ella estaba en la playa. Dice que fue retocada, que fue un efecto agregado con Photoshop. Ella dice que la panza no, pero como que da a entender que las piernas sí las tiene así. Sí, bueno, fue un escándalo, fue en las redes sociales mucha repercusión también porque decían, bueno, mirá el cuerpo que tiene Wanda y que uno dice, claro, todas las mujeres podemos... Tiene el cuerpo de una mujer normal, ¿no? Eso es lo que llamaba la atención y a veces uno, proyectando en los famosos, en los millonarios, cree que esas mujeres son perfectas. Entonces, se armó toda una polémica, por un lado, diciendo esto, ella puede ser una mujer normal y por el otro, que el fotógrafo lo hizo para hundirla cuando ella trabaja con su cuerpo, ¿no? También porque obviamente las producciones que uno hace de fotos, que se saca con fotógrafos, con una luz que te favorece, siempre te van a favorecer y que decían la mala intención de este fotógrafo de arruinar lo que ella tiene como su herramienta de trabajo, muchas veces que es su cuerpo, ¿no? Modelando, sacándose fotos y demás. A partir de estas fotos que salen, muchísima gente comentando en las redes sociales, algunos insultando, la verdad que ha sido muy violento porque muchos la insultaban, le han dicho un montón de cosas feas y otras mujeres que se sentían identificadas y decían, qué bueno ver estas fotos y saber que son mujeres reales como todas nosotras. En la medida de eso, después hubo repercusiones también por el lado de Jimena Barón, que también en sus redes sociales dijo, yo apoyo a Wanda y saber que a veces con estas fotos muestran una cosa y en realidad lo que sucede es que están editadas con Photoshop y demás. ¿Qué hizo Jimena Barón? Se puso con una luz que no la favorecía tanto y pudo ver que también tenía celulita. Es una luz dicroica. La dicroica. Que no es la luz que uno utiliza para sacarse fotos normalmente porque resalta todos los defectos. Y ella mostró y dijo, bueno, yo también hay que decir que los fotógrafos nos muestran perfectas, nos cuidan, pero que también tenemos celulitis todas las mujeres. Es lo que quiso hacer Jimena como un poco apoyando a Wanda y diciendo, sí, yo también tengo un cuerpo real, ¿no? ¿Y qué opinás, Pri, de esto? Mirá, Leo, yo lo que pienso es que está bueno esto que las mujeres... Lo de Wanda no me gustó para nada lo que hizo el fotógrafo porque fue mostrarla en un momento que ella estaba relajada y no cuidar su imagen. Pienso que lo de Jimena Barón está bueno porque ella decidió mostrarse así. No es que la sacaron sin que ella quisiera mostrar una foto de su cuerpo. Pero hay una cuestión que tiene que ver más allá con esto de, sí, que bueno, mirá, Jimena Barón tiene celulitis como yo o todo. Pienso que también hay que pensar esto de... Hay todo un discurso hoy de la mujer real, viste, que la publicidad de The Dab, donde dice, sí, mujer real, todos los cuerpos. Pero nos responsabilizan a nosotras las mujeres de sentirnos bien por ver esto. Y no porque nos está todo enfocado en decir, dejar de mostrar esas imágenes donde hay mujeres perfectas y que tenemos que ser así. Sí, ¿por qué? Porque vos ves esto y está bueno, pero después vos ves un canal de televisión y no ves mujeres con cuerpos diferentes en los medios. Sí hombres, por ejemplo, en televisión hay hombres pelados, hay hombres gordos, hay hombres feos, pero es muy raro ver a mujeres así en la televisión. Bueno, de hecho la FIFA en la final del Mundial y en el partido del tercer puesto tomó la decisión en cuanto a la televisación de no mostrar mujeres bonitas en las tribunas. Que esto también es la antesala de lo que va a ser Catar 2022 teniendo en cuenta y sabiendo que es un país muy conservador con ese tema. Bueno, yo cuando vi la noticia tampoco, mi expresión fue no le di importancia. Porque creo que es una mujer normal me parece, no tengo la figura de la mujer perfecta y tampoco me llama, me explico. Por eso no, a ver, yo creo que si le hubiese dado importancia, ay mirá, no, si es así. No te pareció relevante. A mí sí me pareció importante, no me gustó que lo hayan tomado para los últimos dos partidos o tres partidos porque digo ya no tiene sentido. Ah, pero nada de Wanda no era yo. No, me dijiste lo del Mundial. Ah, pero me fui el comentario ese y volví con Wanda. Claro, no, lo del Mundial me decías. De las mujeres bonitas que dijiste que no tenían que... No, eso sí, sí me parece bien eso. Fue para los últimos tres partidos lo de las mujeres bonitas en el Mundial, me parece que estuvo bueno. Fue tarde, pero contribuye a contrarrestar todo lo que hicieron anteriormente con... ¿Te acordás que llevaron y mostraban a las mujeres, les hacían decir groserías, aprovechándose del idioma? Me parece que estuvo bueno porque te hace dejar de ver a la mujer como un objeto y decir, bueno, las mujeres que van a las canchas y van a las canchas porque son hermosas y están para ser exhibidas. Con respecto a lo del Mundial. Y con respecto a lo de Wanda Nara y demás, creo que está bueno que se muestren las mujeres así, no sin su consentimiento, porque siempre hablando de hacer el cuerpo de la mujer lo que quieren, como hizo este fotógrafo, no me parece bien. Pero creo que la idea o lo que está bueno pensar es llevar esa discusión a decir, más allá de que las mujeres, lo que hizo Jimena Barón sirve para que se acepten más y digan, sí, mira, Jimena Barón tiene el cuerpo más parecido al mío de lo que yo pensaba. Uno puede decir, no, que dejen también de mostrarnos, por otra parte, que las mujeres son perfectas y que para llegar, por ejemplo, a la televisión, para llegar a ser actriz, para llegar a muchos lugares, tenés que tener un cuerpo perfecto. Entonces, por un lado está bueno el amor propio, pero por el otro lado dejemos de frenar a las mujeres por sus cuerpos, que a los hombres no les pasa, Leo. Porque vos ves un programa de periodismo y hay hombres de todo tipo, pero no hay mujeres con todos los cuerpos o todas las edades, generalmente son jóvenes, generalmente son delgadas, generalmente son bonitas y hay hombres que, los hombres que están en los puestos de poder, que están visibles, tienen mucha más extensión, pueden subir de peso, pueden quedar pelados, ¿entendés a lo que voy más o menos? Sí, de hecho, Jimena Barón también hace unos meses atrás salió el antes y después de ella. Sí. Y también salió a defenderse. Jimena Barón ha crecido mucho en este último tiempo, principalmente se comunica mucho por las redes. Y recién hablando de lo que vos decías, me acordaba los que nos contó Hernán Lirio, sin imarlejo Hernán, fue en entrevista laboral, lo primero que le dijeron, estás obeso. No, estás gordo, ¿no? Está gordo fue la palabra. Estás gordo, tenés que volverte. Ahí está Jimena Barón. Bueno, son decisiones, ¿no? Cada uno, digamos, con... Es una frase. Ahí está el antes y el después de ella y bueno... Ella dice que fue mucho más feliz en la primera foto, en un comentario, ¿no? Claro, pero ¿cuándo le llegó el éxito, Leo? Con el nuevo cuerpo. A ver, es eso, ¿no? Vos con esa presión. Está bueno mostrarse ella, su celulito y su cuerpo real. Pero cada uno priega y después elige, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, después formé una carrera de esta manera y a lo mejor le costó un poco más. Yo, respecto al tema este puntualmente de la columna de hoy, a mí la foto de Wanda sinceramente no... Me pasa algo puntualmente. Me he alejado de este último año y medio de todo lo que tiene que ver con la farándula. Especimientos, espectáculos, sí. Llámese programa de intruso, llámese Jorge Real. Es más, de hecho, hace tiempo atrás, no tiene que me prender con el programa, pero lo miraba. Era un tipo que, por ahí, me gusta la parte de cómo él, la primera parte de cómo él ha luchado por sus hijas y demás. Eso por ahí me encantó. Pero después es un tipo que no puede. Cuando vos ponés y ves que... Haz un monólogo de un tema, ¿quién es él? Sí, es un show. Es un show que uno decide verlo o no. Totalmente. De eso me he alejado. Pero después, respecto a esto, yo cuando vi la noticia acá, siempre vemos todas las noticias, no, 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 no me... A mí no me llamó la atención porque la veo como una mujer normal, creo. A Wanda Nara, a Zaira, todas son normales, chicos. A ver, en la tele es una cuestión y después la vida real es otra, ¿no? Sabemos que está maquillada y demás, así que no las tomo como hiperfiguras. Pero eso es una posición que también vos tenés porque vos sabés cómo funciona el medio. Hay muchas mujeres del otro lado, mujeres, hombres, pero más que nada mujeres que son las que más están atacadas por estos estereotipos de lo que es lindo y lo que no, de cuáles son los cuerpos que pueden usar bikini y cuáles no, y un montón de cosas. No saben a veces la diferencia. No saben que existe Photoshop o que las fotos vos podés elegir cómo verte bien o todo eso. O que para llegar todo lo que tiene que pasar o las cirugías estéticas que hay que hacerse para amoldarse a la figura de mujer exitosa que te exigen hoy en día. Entonces, muchas personas no pueden separar la realidad de lo que ven en redes sociales o en la televisión. Entonces, es importante saberlo. Bien. En voz en off, Martín. No, lo que pienso en voz alta, digo, y si tienen ganas de estar gordita, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, pero no podés acceder a los mismos lugares que, por ejemplo, las mujeres. Bueno, hablamos mal, pero en ese caso hablamos muy mal de la sociedad, está claro, no hablamos mal de la persona, está claro. No, 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 por supuesto que sí. Es terrible que la sociedad piense de esta manera. Pero pasa y es por eso que esto tanto nos interpela, Martín, porque vos ves a Jimena Borón con celulitis o a Wanda Nara con más kilos o con panza y vos decís, pero ¿cómo puede ser si ella es famosa? Pero porque nos metieron tanto esa idea de que hay que tener cierto cuerpo o cierta estatura o cierto aspecto para llegar que cuando ves a alguien normal que está ahí, ahí te das cuenta que es parte mentira y parte real también, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. ¿Me sumo? Sí, sumate. Muy bien, permiso, Friscila. Me interesa mucho el tema, me interesa mucho el tema. Pero a ver, ¿cuántos periodistas deportivos o de otro ámbito conocés que sean gordos, que sean obesos o que tengan más de, no sé, sobrepeso? Hay muchos periodistas. Sí, de hecho uno hace repaso mental rápido por las figuras de la televisión, conductores y demás y no hay demasiadas personas gorditas. En general son todas personas flacas, estéticas, que hacen todo el tiempo su elocuencia de que van al gimnasio y que se cuidan y demás. Pero de por sí el medio está dominado por hombres, por ejemplo, que es televisión, famosos y demás. Pero hay periodistas viejos de gran edad, pero no hay tantas periodistas. Mujeres en general son jóvenes, más jóvenes que los hombres, más delgadas. Muchos más requisitos para llegar a eso. Sí, sí. Entonces no es que uno, a ver, no se acaba, está bueno lo del amor propio, aceptarse como sos, Jimena Varón mostrando su, yo también tengo celulitis, Wanda diciendo sí, estoy así, tengo cinco hijos y cuál es. Pero a la vez hay que reconocer que uno a veces decide hasta ahí nomás cómo estar y cómo ser. Lo podés decir, pero tenés que amoldar a lo que se te ofrece por tu cuerpo también. Es un lindo desafío, no solo para la televisión, sino para la sociedad en general, empezar a rever esto, que es una cultura que lleva mucho tiempo ya. Y me parece que es un momento muy interesante de la sociedad para empezar a cambiar estos patrones que no le hacen bien absolutamente a nadie. Por ejemplo, se me viene un ejemplo a la cabeza. Cuando fui a Bolivia, tuve un par de horas, miraba la televisión de Bolivia y veía a todas personas conductoras rubias de ojos celestes. Pareciera que estuviéramos con un noticiero en Alemania. Y en el común de la calle, no es así, por supuesto, hay personas blancas, pero la mayoría de la población boliviana es más originaria. Bueno, pero la televisión tenía ese estereotipo. Y me parece que es un momento muy interesante para poder rever. Está claro que la sociedad boliviana es mucho más conservadora que la sociedad argentina. Mucho más racista. Pero creo que es una linda oportunidad interesante para cambiar esto, Leo. ¿Vos no lo ves tan así? No, no, sí, 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 concuerdo. Escucho mucho lo que dicen y siempre mido las palabras. Pero yo pensaba, mientras lo escuchaba, lo doy y debatía en ambos. Hay un punto, me encanta a mí, ojo, nosotros aquí, de hecho, para no irnos tan lejos, nosotros aquí en la mañana hacemos un programa que consideramos como equipo abrir las puertas a mucha gente que viene y se quiere sumar y siempre, por supuesto, priorizamos lo nuestro, obvio. Y decía yo, pensaba, ¿no?, mientras se debatía. Hay un punto en todo esto en que eso sirve. Lamentablemente, ¿no? Pero porque si no, no estaría. ¿Me explico? Después hay otro punto que es el que se anime a romper con esa barrera. Por ejemplo, saco el contexto y pongo otro ejemplo, cito otro ejemplo. Hace 10 años atrás, creo que si recorríamos Villa María solo, o vayámonos un poco más, Córdoba Capital, me animo, me arriesgo a Córdoba Capital. ¿Cuántos locales femeninos y masculinos de indumentaria, extra large, XXL, íbamos a encontrar? Creo que ninguno. Y hoy por hoy, si salimos y recorremos, ya en Villa María tenemos dos, tres locales, vemos promociones en Instagram, en las redes sociales. Es un cambio muy pablatino que se va dando. Hay una ley de eso, que es la ley de detalles. Sería interesante, Pri, que haga una columna sobre la ley de detalles. Pero tuvo que pasar algo para que esa ley surja. Y después, por supuesto, esto va todo en la mano con la sociedad también. Es un cambio, pero a menos del cambio, hablando y volviendo, para no irnos del tema, de la televisión puntualmente y de las figuras y demás, hay alguien que tiene que animarse a hacerlo. Cuando hablamos de alguien, de alguien que dé la orden, que tome decisiones. Hay que cambiar los productores, no la televisión. Lo que pasa es que es también la gente que tiene el poder y quién decide. Y hay que pensar quiénes son los que tienen el poder en los grandes medios. Y generalmente son gente que lo tiene hace muchísimo y generalmente también son hombres, Leo. Mirá, por ejemplo, ayer te veía. Ayer estaba haciendo un zapping a la noche. Vuelvo a poner otro ejemplo y volvemos, pero para hablar de los cambios. No recuerdo que, no veo novelas, no me da el tiempo para verte la novela. Sí he consumido en algún momento. ¿Qué veía? Un beso entre Esteban Lamote, me parece, y otro más. No sé, de Telefe creo que es la novela. Me parece 100 días para enamorarse. Ahí está, esa es la novela. Un beso entre dos hombres. Y si no vamos tan lejos, en el 13, hace poco, también pasó. Entonces, mirá cómo, y remontemos el tiempo. Mirá lo que me dice, hace tres años atrás esto no sucedía. Y hoy por hoy, esto está implementándose. Viceversa también. Viajemos a las Estrellas en el 13, Violeta Urtiberea, como no recuerdo el nombre. Sí, la otra chica que tenía una relación. También, ¿no? Entonces, digamos, todo forma parte de un proceso. Lo de la televisión, creo, lamentablemente, va a llevar mucho más tiempo, me parece, hasta que encontremos. Va pasando, va pasando porque encontramos panelistas mujeres, en los canales de la capital de Cordobesa, conductor y conductora, la chica del tiempo. Va, va de a poco mutando, pero creo que es muy lento. Falta muchísimo, Leo. Creo que, como decís, se va colando de a poco en este debate. Falta muchísimo porque, por ejemplo, uno puede ver a mujeres trans, como Lizzie Tagliani, hoy, pero solamente desde el humor, como empezó Flor de la B. Hoy, Flor de la B. ha mutado y sí puede tener ese lugar de conductora, seria, pero después de muchísimo tiempo, ¿eh? Claro, pero porque todo... De tener que jugar al papel de la trans graciosa. Entonces, por ejemplo, mujeres trans, que de a poco van también metiéndose, ¿no? No sé si es de la trans graciosa. Depende, me parece, por ejemplo, en el punto de Lizzie Tagliani, a Lizzie le suma un montón eso y le sirve. Sí, sí, pero a ver, te digo... Hace un monólogo y tiene... De hecho, Lizzie Tagliani ha barajado un monólogo mucho más calmo con respecto a cómo empezó. Bueno, quienes por ahí vieron los espectáculos de Lizzie Tagliani, en su comienzo, el humor es hiperácido el de Lizzie. Y esa misma lo dice. Incluso para las obras de teatro, lo ha bajado, porque los productores se lo han pedido. Y a mí, por ejemplo, me fascina que Lizzie Tagliani rompa los esquemas. Flor de la B. tiene un programa en Siamagasin, por ejemplo. Sí, ella hoy es una conductora seria, por decirte, pero también tuvo que empezar desde el lugar de la trans graciosa, porque eso es lo que está asociado a un lugar. Pero fue cambiando también. Creo que yo lo tomo uno, Pri, me parece. Creo que pasa por uno. Porque yo no la noto a Lizzie cuando una la ve interactuando con Marcelo Tinelli o con Marley por el mundo. No por nada van a llevar a Lizzie Tagliani un mes y medio al lado de Marley a recorrer Rusia y otros países, ¿me entiendes? Yo, en mi caso, amo ver a Lizzie. Es muy interesante, Lizzie Tagliani. Es muy transgresor, la palabra es transgresora. Sí, a mí Lizzie Tagliani. Es muy transgresora. Me tramita una alegría, muchachos. Sí, es muy buena. Interpela todo el tiempo a la sociedad y me parece fantástico. Me hace acordar mucho a Fernando Peña. Fernando Peña era un verdadero transgresor. A veces podías coincidir o no, pero permanentemente estaba interpelando los patrones establecidos en la sociedad. Y Lizzie es exactamente igual. Y bueno, es una cuestión generacional también, ¿no? A medida que los productores, como decía Martín, directores, gente que toma las decisiones, vaya generando gente más joven o gente grande que tal vez se adapte o más diversidad, cuando tengan más mujeres, o sea, haya una paridad en las decisiones importantes en estos lugares, va a empezar a generarse estos cambios que ya se han generado, como la periodista tatuada de Telefe, que nunca se había visto en la televisión argentina, una presentadora de noticiero con tatuajes, como no recuerdo el nombre de ella, pero que también formó parte y así se va a ir formando y me parece que va a ir también mutando. Y vamos a decir que la televisión no es un género en la sociedad que es un paracaídas e inventa cosas y la trae al estudio. La televisión toma lo que viene de la sociedad, ¿sí? La televisión no inventa nada. La televisión trae aquello que la sociedad va creando, va surgiendo, va naciendo. Entonces, que tenga todas estas expresiones, estas figuras nuevas, habla de que la sociedad ya ha cambiado y puede llegar al set de televisión. ¿Qué falta? Falta muchísimo, por ejemplo, en este aspecto, en la cuestión de los pesos y de los talles y demás. Pero creo que es un proceso, como decía el Leo, es un camino. Exactamente. Me parece bien, creo que, digamos, ¿por qué lo sumamos a Martín? Porque es bárbaro el debate. Hay columnas con PRI que pueden ser más humorísticas y estas que también. Desde algo de espectáculo lo bajamos a otra línea. Y lo bueno de todo esto, por mi parte, es felicitarlo a ambos, porque hablamos de este tema con la seriedad que amerita y quizás reservando las opiniones también. Son temas muy puntuales. Son temas muy puntuales, son temas que, digamos, se hablan y lamentablemente se habla a veces desmadradamente, te diría. ¿No? Sin un conocimiento. Eso, verdad. La periodista que estaba en la medianoche en Telefe, me parece, que participaba en CQC, creo. Martina Sotobose. Exactamente. Ahí está, que tenía que ver que hasta un halito por aquí era una analista. Claro, y bueno, también. Pero, digamos, fue una parte, ponemos siempre lo mismo, fue una parte de quienes toman las decisiones. Claro que sí. Después, el proceso está. Pero hay alguien que tiene que tomar la decisión, arriesgarse, por supuesto. Y después Martín, con lo que decía Martín, con la televisión, también hay un punto en donde el televidente es parte. ¿Por qué te digo esto? Porque si Jorge Rial garpa, uno elige qué ver. Si Jorge Rial garpa, ¿por qué no puede agarpar el canal Encuentro, por ejemplo? Que también tiene cosas interesantes. Después te puede gustar, no te puede gustar. Pasa por uno, ¿no? Pero digo, son decisiones. Ayer, sin ir más lejos, en un ejemplo claro, canal 7 estaba pasando algo de Encuentro. No sé qué. ¿Qué comenzó? El Marginal. La segunda temporada. Subía 8 puntos de rating. Casi históricamente de los 11. Mirá. O sea, ¿qué pasó? No es que la gente no va al... No, no va al 7 porque no le interesa. Claro, no hay una propuesta que... Por eso, entonces, digamos, hay un punto, chicos, en el cual es consensuado. Porque, a ver, la tele te propone esto, pero si esto sigue, es porque hay alguien que está consumiendo. Sí, eso es una cuestión que ya parte... Por eso va a ser un cambio lento. ...de la educación como consumidor, ¿no? De saber y de poder distinguir opciones. Y me parece que, como decís vos, Leo, es un camino que está bueno, que falta un montón, pero que se está dando junto a muchas otras cosas en el país y que creo que va a terminar dando buenos resultados. Muy bien, Piri. La verdad, te agradezco, Martín, también. Hoy creo que esto es lo que tiene la mañana de 20 y por eso nos gusta hacer televisión de esta manera. Que a veces vamos a comenzar, nos vamos a reír, vamos a divertirnos y también vamos a hablar de estos temas. Y cuando hablamos de estos temas, lo importante siempre es saber separar y tocarlo como lo hicimos ahora. Por eso me encanta cuando se hablan de esta manera. Y ya surgió el tema el próximo miércoles. La ley de detalles. Me parece que estaría bueno para hablar y unirlo con esta columna. Me parece que estaría bueno. ¿Y quién te dio a vos permiso para...? Ya sabía, ya sabía, ya sabía. El otro día me preguntó... Ya sabía. Priscila me puede decir... ¿Lo puede decir? Me preguntó qué temas podíamos tratar. Sí, yo le pido mucha ayuda a Martín. Debería rever vos, Piri, a quien le consultás. Tené a Caris, tú y yo... Pero a ustedes también le he preguntado. No nos ha llegado en los mensajes, Piri. ¿La vimos esta noche? No leíste el mail. No me llegó. No uso mail. Manejo todo por Skype. Te mandé por mail. ¿Va esta noche? Por supuesto que sí. Tenemos... Espero que nos reserven. Tenemos karaoke. Yo me di cuenta que mañana tengo un estudio tempranito, así que... Yo también tengo cosas que hacer temprano, pero bueno, no importa. Pero vamos. Vamos a festejar el Día del Amigo entre todos. Daisy va también, ¿no? Sí. ¿Va con el novio Daisy? Menta va, imaginate. Si va menta, ya está. Ah, por eso la tormenta. Hay uno solo que no va. Por lo menos no ha confirmado en la lista. Gerardo Fonseca. Padre de familia. ¿Qué pasa con Gerardo? Padre de familia. No le dan permiso. No, Belén. Belén lo tiene cortito. Ya había hablado con Belén, me dijo. No, el Gera, ni en la esquina lo dejo ahí, mi hijo Belén. Así que yo con Gera puedo hablar, está todo bien. Los cacheteo en dos cosas, Gera. Así que saludos a Gera Fonseca, productor máximo del Canal 20 de Villa María y del noticiero también. Así que gran abrazo. Pri, muchas gracias. Gracias a vos, Leo. Como siempre, muy generosos al recibirme. No, por favor. Gracias a Daisy por el gesto. Muy bien, Daisy. Tan destacada. Martín Morel, de Chaveto en cuatro años.